Que luz, empieza la película, ah no verdad, no es película, el video Por favor, compórtense luces porque empezamos un nuevo videito Hola, hola mis montos bellos, bienvenidos a tu canal Laura en tu mundo y tú en el mío me presento Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Quiero darle la bienvenida a todas mis personitas nuevas que se han estado integrando a esta, a esta, a su familia Y muchísisísimas gracias mis amores por tanto apoyo, tanto cariño que he recibido por parte de todos ustedes Bueno mis amores, el día de hoy, sí, sí es domingo, pero porque así, así se organizó Y ustedes saben que cuando, como dice aquí en el título, es colaboración Tenemos que trabajar juntas porque el hashtag latinas unidas, hashtag latinos unidos Porque esto hace la gran diferencia para seguir crece y crece y crece y crece más en tus sueños En donde sea mis mundos, en donde sea, ya sea aquí en YouTube, ya sea en Facebook, en Instagram Que son las redes sociales más comunes o en un trabajo, etc, 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 ok mis amores Sí mis amores, el día de hoy les traigo una colaboración y miren como verán ¿Qué me notan diferente? ¿No me notan diferente? Sí, ¿verdad? Mis ojazos que se ven así, uuuh Pues sí mis amores, hoy hice una colaboración de este bello maquillaje que se los voy a enseñar ¿Cómo lo hice? Ni yo sé, pero lo hice ¿Por qué? Porque siempre se los he dicho, me gusta mucho colaborar Cuando me piden una colaboración, si no sé, yo me aviento ¡Qué se caray señores! Yo me aviento Así es de que mis amores, vamos a empezar sin antes pronunciarles Que aquí abajito les dejo el link de cada una de mis preciosas A nuestra hermosa Bani, ¡tarán! A nuestra hermosa Jazz, ¡tarán! A nuestra hermosa Isa, ¡tarán! Y a nuestra hermosa Baby, es Beatriz, ¡ve! Pero de todas maneras aquí les voy a estar enseñando Les voy a estar, perdón, dejando sus canales Sus links de sus canales para que vayan a ver Ellas qué cosas tan preciosas hacen como maquillaje Ellas sí son expertas, perdón Yo, no, pero sí he aprendido Me defiendo, sí me defiendo Sin antes, sin seguir bla 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 Como siempre, vámonos al videito mis amores Porque esto está emocionante Como decimos, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amores, ¡tarán! Me les presento así con ya un poquito de maquillaje Ya más adelantado Con las cejas, con el rostro Con el blin 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 Que es el... el... Ay, el señor siempre está aquí Y no creo que me deje de grabar Parecía niño chiquito este, de verdad Ay, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, mis amores Vamos a volarnos Bueno mis amores, les decía Voy a hacer, voy a tratar De crear este ¡Tan! Este maquillaje porque es winter Winter make-up Miren, qué hermoso sería Yo la verdad no sé usar azules en mis ojos Aparte de que ya creo que ya les mencioné De que soy alérgica al polvo de las sombras Ahorita no traigo los contactos Entonces sé que voy a sufrir un poquito todo el día Pero no me importa mis mundos ¿Por qué? Porque es una colaboración que estoy haciendo Estoy súper feliz Hashtag latinos unidos Hashtag latinos unidos ¿Por qué? Porque uniéndonos, ayudándonos De verdad la unión hace la fuerza Queremos crecer aquí todas nosotras en YouTube Todos los que hacemos videos Así es de que un empujoncito de cada una Un mundito que se una a mi mundo Yo soy inmensamente feliz Así es de que vamos a empezar mis mundos ¿Ok? Bueno aquí yo voy a estar usando esta paleta James Charles Solamente voy a estar usando esta paleta Para todo el maquillaje A ver, ¿qué tal mis mundos? Miren qué preciosidad Tiene unos azules Unos rojos Unos verdes Bueno Es una maravilla de paleta Lástima que sea alérgica Al polvo de ellas Pero Por hoy No pasa nada Empezamos con un color claro Que esta va a ser nuestra transición Para poder manejar los demás colores Esto es a lo que yo he aprendido ¿Ok mis mundos? No me hagan mucho caso Pero Así es como yo me los maquillo Me los maquillaba así Aquí pienso ¿Cuál? ¿Cuál será bueno? Y estoy buscando un café claro Para que sea La base En mi transición Y agarre este como anaranjadito Y siempre lo que hago En colores oscuros Como que le quito El resto del polvo Para no Pues no tener Más exceso en mis ojos O sea en mis párpados Siempre es lo que hago ¿Ok mis mundos? Y también cambio de brochas Según el color que estés usando Ahora ¡Ay! Voy a usar el azul Que es el que más da tanto miedo Mis mundos Pero a toquecitos Se los puse en cámara rápida Porque Para que no se haga tan largo Este video Pero Lo estoy haciendo en toquecitos Solamente Y quién más Hace caras Para ponerse maquillaje Díganme ¿Quién? ¿Quién más? Porque yo sí Y así lo estoy difuminando Poco a poco Vuelvo a poner más Porque veo que a la hora De difuminarlo Me lo llevé Toditito Y Aquí lo que se trata Es de ver Miren El azul ¿Qué tal? Que se ve azul Ya que es Winter Makeup Ok mis mundos Ahora me voy a poner Esta crema de Revlon Es una Es una como pomada Pero es para los ojos Y me la voy a poner En la orilla del párpado Siempre con ese dedo Que es este dedito Es el que más Más ligero es Menos pesado Para nuestro párpado Y es con el que me lo voy a estar colocando Y así sucesivamente En los dos párpados Lo voy a A colocar poco a poco Ahora lo disminuyo Para poder difuminar Y eso es todo Ya saben mi consejo Siempre sus pomadas Todas pomadas Las pongan debajo Cada vez que no las usen Para que no se les sequen Ok Y se cierre inmediatamente Así es como va quedando Creo que vamos bien Ahí me estoy observando Pues al parecer No se ve tan mal Pero A mí me gustó Regálenme un like Si les gustó Y aquí sigo yo Observando la La foto Porque Quiero que me quede bien Aparento que me quede bien Y aquí Estoy tomando Un color un poquito Más oscuro Para que se vea Más Con más Pues para que mi párpado Sea más ¿Cómo les puedo decir? Más bien para que Mi mirada Se vea un poquito Más abierta Ya que estaba Ya que estaba Muy claros Los colores Que tenía yo Anteriormente Y así lo hago Consecutivamente Y vuelvo a agarrar El color claro Para poderme Difuminar El color oscuro De arriba Y también para Darle claridad A lo que es Abajo de mis cejas Y ahora tomo Un poquito De azul Y lo llevo Hacia abajo En la parte De abajo Para que Se vea Un poco más Abierto todavía Mi ojo Y así sucesivamente Mis mundos Aquí ya estoy Preparando mis Pestañas Ya que deben De estar Secas Para mí Así me funciona Cuando las dejo Secar Es como se me Se me adhieren Muy bien Estas son las Que estoy usando Y este Es el El líquido El pegamento Que estoy usando Ese pegamento Lo consigo Solamente en online Porque soy Alérgica a látex Y ningún Pegamento Me hace bien Bueno No traigo Mis contactos Como podrán ver Y me ha costado Trabajo ponerle El pegamento Pero Así es como Se la pongo Porque las voy A dejar ahí En lo que yo Me termino Mis ojos Bueno Ahora vamos Con el enchinador Yo uso este Este es el De Tart Ya tengo muchísimo Tiempo con él Y se los recomiendo Mis mundos Y yo lo que hago Es dejarlo 10 segundos Por cada ojo Con los dos Es con lo mismo Que hago siempre 10 segundos Y 10 segundos Y estoy usando Este delineador Perdón De Too Faced La verdad Me ha gustado muchísimo Se maneja Super bien Es muy fácil La puntita Es muy Muy ligerita Y la verdad Se trabaja Super bonito Se los recomiendo Mucho Y dura Dura bastante Mis mundos Y así Y así es como Me hago Mi delineador De los dos ojos Listos Y esto es lo que Uso para mis Pestañas Estoy usando Esta de Better En sex También De Too Faced Es la mejor El mejor Rimmel Que puede Existir La verdad Aquí se los puse En cámara Rápida Otra vez Por lo mismo Del tiempo Pero la de Too Faced La uso Para arriba Y esta De Reblon La uso Para abajo Es telescopic La que usé Para las pestañas De abajo Y pues si me paso Un poquito O uso un cotonete Siempre tengan Cotonetes a la mano Que es Tu mejor arma Para un maquillaje Corregir un maquillaje Y ahora pues Me coloco las pestañas Yo siempre me las coloco Con las pinzas Yo no puedo Colocármelas Solamente con los dedos Y así me las acomodo Y como ya está Seco el pegamento Es más fácil De que se adhieran A los ojos Miren Vean la diferencia De un ojo al otro Y vuelvo a agarrar El delineador Y donde se ve Un poquito el pegamento Vuelvo a pasarle Para que no se vea blanco Y también me corrijo Un poquito El delineado Y así es como queda Mis mundos Que tal eh Mis pestañas de vaca Ay yo las amo Yo ya no vivo Sin ellas Y tarán Este es El resultado Mis mundos Que tal Les gustó Bueno Esto ha sido Por el video De hoy Mis mundos Espero y les haya gustado La verdad A mi me dio Un poquito de miedo Lo pensé mucho Hoy es miércoles Y se va a subir El domingo Bueno Ya hoy domingo Se va a subir Y se está subiendo O ya se subió Perdón Pero lo pensé mucho Y dije Como le voy a hacer Y si no me sale Y si la riego Pero dije No, 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 no Ponte fuerte Laura Angélica Porque tú puedes Ese es el mensaje Que siempre les quiero Traer a ustedes Ustedes pueden Mis amores Así es de que Este ha sido el resultado Que tal Como lo vieron En el clip pasado A mi la verdad Me super Hiper Mega Encantó Mis mundos De verdad Wow Es increíble Que el que no arriesga No gana Definitivamente Definitivamente Así es de que me arriesgué Aquí se los presento Mis amores Por favor Vayanle a dar muchísimo A mis preciosas Que se las voy a ir dejando Por aquí Por favor Mis amores Para que haya más unión Como se los dije al principio Y para que tengamos Apoyo mutuamente Esto ha sido por el video de hoy Mis amores Espero y les haya gustado Si te gustó No se te olvide Regalarme tu like Like Hace mucho que no se los pido Ahora sí Regálame tu like No seas malito Es gratis Y no se les olvide Que aquí abajito Está el botoncito rojo Para que puedas suscribirte Y apretar esa campanita Porque este señor YouTube No sabemos Que nos va a atraer En un futuro Y pues Para el final ¿Qué emoji les podemos poner? Ya sé Un emoji A ver si lo encuentran En su teléfono Si te quedaste Hasta el final de este video Te invito a que me pongas Este emoji Para que sea más divertido Entre ustedes y yo Y estemos más interactuados En los comentarios Te invito a que lo pongas Muchísimas gracias Por estar aquí Siempre, siempre, siempre Mis mundos De verdad Mil gracias Por tanto apoyo Que he recibido De parte de ustedes Recuerda que Mientras hay vida Hay esperanza Les mando un fuerte abrazo De os En la distancia Donde quiera que me encuentres Y los veo prontito En el próximo video Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.